Tuve una visita del senador con concejales de la Municipalidad de Huechuraba preocupados por la situación de Pedro Fontoba y realmente el Ministerio de Transporte le importa mucho la solución de este nudo porque el transporte público tiene grandes dificultades dada la congestión que se produce y en ese sentido estuvieron solicitando el apoyo del Ministerio para que las otras reparticiones que son responsables de esta solución se involucren y la verdad que a nosotros nos interesa mucho, se alinean las necesidades del Ministerio de Transporte en el sentido de poder solucionar y todos estos progresos que estamos haciendo en Transantiago que como he dicho va a ser progresivo durante el año, todavía los contratos no están vigentes y por lo tanto es un proceso de transición este año, pero soluciones de infraestructura son relevantes y por eso nos importa mucho y estamos muy contentos en ese sentido con la visita para poder impulsar juntos que las autoridades competentes en esta materia tomen acción. La congestión y el atochamiento no es un problema de transporte, es un problema de diseño urbano un problema de que la ciudad es rehén de los intereses económicos, de la lógica de mercado aquí hay una gran cantidad de proyectos inmobiliarios que son los grandes responsables y tienen que ser sancionados, hay que cambiar la ley porque estos proyectos inmobiliarios de acuerdo a la norma tienen que hacer estudios viales pero lo que hacen ellos es dividir los proyectos, achicar los proyectos o hacer en vez de un gran proyecto, hacer dos, tres, cuatro proyectos y entonces violan y no cumplen con el requerimiento entonces de hacer estudio de impacto vial y eso tiene transformado a muchas comunas en verdaderas situaciones de enclaustamiento desde el punto de vista que los atochamientos finalmente impiden la circulación generan problemas a la familia, en vez de demorarse diez minutos en salir de ahí se puede estar cuarenta minutos, una hora, afecta a los niños que tienen que ir al colegio, estresa. Ahora, ¿qué podemos hacer? Primero, resolver los problemas de fondo que es obligar y vamos a presentar un proyecto de ley para obligar a estos proyectos inmobiliarios para cumplir y para que los municipios también tengan que construir o aumentar el tamaño poblacional de sus comunas aumentando también la trama vial no puede haber una desproporción entre la ciudad que crece, la comuna que crece y las vías que son las mismas, eso evidentemente va a llegar a una congestión luego también la comunidad y Salvemos Cochuraba ha propuesto hacer un bypass que el ministro sea comprometido a apoyar esa iniciativa y todas las demás medidas de infraestructura vial para apoyar esto vamos a tener una reunión en los próximos días con el ministro de Vivienda con el ministro de Obras Públicas para dar una solución definitiva al tema y el tema más de fondo legislativo de impedir que los intereses económicos tengan de rehén a la comunidad, tengan de rehén a los vecinos y que tengan que pagar después de ellos los problemas y los costos de esto tenemos que terminarlo. La verdad es que fue una sorpresa para nosotros esta invitación creemos que es lo que se podría haber dado en un comienzo habríamos evitado un montón de atrasos de todo este problema estamos muy ilusionados, muy esperanzados en lo que se conversó vamos a esperar un lapso de 7 u 8 días la respuesta a estas reuniones que van a coordinarse entre los ministerios y yo creo que hemos llegado a la parte donde se toman las decisiones esto vamos a informarlo a los ciudadanos, a los vecinos y yo creo que todo el mundo va a estar muy contento y agradecido en este caso del ministerio y también de los concejales que nos acompañaron como de Guido Girardi que fue el promotor de esto Lo más destacado es la voluntad común de los vecinos, de los concejales del municipio y del senador de aunar voluntades para resolver un tema que está siendo abreviante y francamente angustiante para los vecinos de Pedro Fontoa las formas, las leyes existentes no permiten garantizar la calidad de vida de las personas La infraestructura vial que se ha estado dando en Huachurabá tampoco permite que el transporte público cumpla su objetivo La reunión que tuvimos con el ministro contribuye a eso a vincular a otros ministerios que están en este tema el MIMBU y el MOP para lograr esa unidad de criterio y de trabajo para resolver un problema que como decía anteriormente es complicado para la gente